y ya abren las compuertas y están en carrera, salió con retraso White Guy Kelly mientras tanto en los primeros 150 metros a la delantera Broken Dancer en los primeros 200 metros, un cuerpo y cuarto en la delantera para el segundo se coloca afuera Roommate a medio en el tercero Benson cuatro más atrás Indie World que domina por un cuerpo a Judicial Inquiry más atrás corre Metuya con White Guy Kelly último cuando van al poste de los 800 metros luchan la delantera afuera Benson a la parte de adentro Broken Dancer a cuerpo y medio Roommate afuera en el tercer lugar cinco más atrás para el cuarto lugar se coloca Judicial Inquiry van ahora al poste de los 500 metros finales y Benson pasa a la delantera y despega tres cuartos de cuerpo ataca a la parte de afuera Roommate a dos cuerpos Broken Dancer al tercero, a dos en el cuarto adelanta por fuera de todos Judicial Inquiry faltando 250 metros para el final Roommate a la delantera con cuerpo y medio Judicial Inquiry es fuerte a la parte de afuera aquí en los 100 metros finales está pasando a la delantera Judicial Inquiry se despega con tres cuerpos ganó por cuatro para el segundo cerrado ahí entre Broken Dancer y Roommate las últimas posiciones las luchan ahí White Guy Kelly y Benson Ganó por cuatro. ¿En Scriptures von Chloe? por cuatro ganó por Swan ض lo